a listo carlos no por ahí es fácil poner google y perdiendo el tiempo si buscan el emulador el emulador se llama doc station de un seca station como de estación pero en inglés es uno es el más famoso y ahorita actualmente de play 1 pero buscarlo en google y te sale busca los rumas y eso te salen esos viejos así en realidad está facilito conseguir vamos a usar cargar estado está que estamos no pero no me lo coño tengo que volver a hacer la vaina pero en español como que sí vamos a hacerlo que coño igual ya no debemos que hacer la vaina las preguntas más se sabrá como cuánto juego como así cuánto llevo ahorita llevo 20 minutos si esa la pregunta o en general si en general es jovenito para más de la en español vamos a saltarnos aquí esta parte vamos a darle chill ningún sitio no es que no entiendo la pregunta amigo como cuánto juego de que en general la persona que vive en el silo me dirá que no sabría si está como cuánto juego depende yo traje yo juego bastante el audio del bosque me que conozco desde luego lo que sea para atender a un invitado de hora no lo sé no nunca me llevo tiempo así o sea de streaming suelo jugar a tratar de jugar como dos horitas una cosa así a veces se me pasa un poco más la hora pero pero de jugar en general así incluso fuera de cámara no sabría decirte depende pero yo sigo sin estar cerca de mi hábitat ya de esta vaina la saltamos vamos a darle no vamos a hacerla vamos a recoger todas las vainas y me puedes listo pero ya me sé esto listos lo que le podemos dar aquí web hermano ahora que le estamos dando de nuevo le estamos dando todo mal tengo que presionar primero esta verga que la diga teclaro no 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 listo 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 dame aquí dios freguita no cuidado tengo que con el teclado ven pa'ca eso acuéstate ahí Para situarte sin peligro sobre objetos explosivos como las cajas de ti ¿Dónde estás, gordita? ¿Listo? Yo ya vi todo esto, véngase Vamos a empujar, está bien Sí, el gatito está aquí Neymar, ¿cómo estás, amigo? Siempre viene cuando estoy grabando Eso, acuéstate, gordita Estás acostadito allá afuera ¿Te aburriste? Vamos Utiliza el botón saltar o pegar para derrotar a la gente Box Bonnie perdido en el tiempo, amigo Un juego de Play 1 Y de PC del 99 Pero lo estoy jugando en la versión de Play 1 Ven para acá Ah, hubo Pum Pssst Si no puedes dañar a un enemigo cuando te da la cara Intenta darle en el trasero Puede funcionar La canción del 141 ¿Cuándo se pare No le en el trasero, conejito? Box Bonnie perdido en el tiempo No Habla con Lady Está aquí arriba Creo que nos queda solo el de acá Sí, 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 sí Papá, yo ya sé Ah, maldita sea Tengo que... Se me había olvidado Que tengo que darle así Los kilos Quita ¿Y el qué? Vamos a agarrar esto Señor no es bueno ya tenemos la 10 no sé pero casi no se escoge este para empezar tu búsqueda abre la época de la edad de piedra y escoge una de las entradas que están abiertas visítalas todas y recupera todos los relojes ocultos que contienen genial gracias si naturalmente recoger zanahorias aumentará tu energía eso es todo por ahora probablemente nos encontraremos en algún lugar en el tiempo viajar en el tiempo es uno de mis gracias neymar gracias por esa suscripción se aprecia mejor pero tenga una buena noche ah buen provecho o sea vámonos de aquí por cierto en el si bien desean también está pueden ver el vídeo en formato horizontal que está en el twitch y si prefieren pero si no bueno se quedan aquí en el vertical de youtube el horizontal lo tengo en el twitch que están en el enlace bien fijado en la descripción en los comentarios vámonos y bueno y se ve un poquito mejor por la calidad pero para el último nivel de 120 eso es la meta yo no me acuerdo con vamos a hacer un ajuste del audio porque está dentro del juego porque yo siento que el volumen está muy alto hacia aquí la gracias te aprecio mucho sus suscríbete vamos coño no leí cuántas zanahorias de brad hay aaron claro que sí como no me acordaba de ti amigo que ya estaba en varios en vivo hoy caminaremos conejos Gwenejo 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 Conejos Conejo, conejo A mi me encantan los mundos de este juego Eran genial Esto es fenomenal Y este es un aroma mas basiquito tuo tu 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 Esto se fuelbo así Esta en primaria zanahoria dorada Uffc convenience Here debajo no había nada No. Toma. ¿Quieres regallar o no? ¿Qué hay o no? ¿Qué hay o no? ¡Ey! Estos trampolines tienen su truquito, ¿ya? Primero ajustar la cámara. La cámara. Eso, eso. Vamos a ponernos aquí. Ya voy para allá. Déjame ver aquí porque creo que aquí hay algo. Creo que me puedo montar con este acá. No te vuelvas loco, man. No te vuelvas loco. De Venezuela, José. Vamos para allá. Por poco. Por poco. Por poco no, nos caímos. Ahí está. Ahíпke esto. Ahora sí. F, seperti. no pero casi muero parezco por favor sí y y y y y y y genial no sé cómo llámate amigos no entiendo lo que dice pero el juego se llama box pone y perdían el tiempo es un juego lo que van a un emulador de play 1 en juego de play 1 aunque también hay una versión de pc pero no sé cómo corra esto hoy en día papá por favor después hay que se pueden levantar a mí no y esto para qué sirve hay algo que arriba caso no verdad cristian amigo papá no sé para qué son estas rocas hay algo por acá no vamos para acá vamos a seguir para cada amiguito gracias adiós para que vuelva a subir para que no hay nada no hay que bajar como como está loco se cansa a toque para casas para saltar para allá hoy yo más no pero para temas acá me costó un poquito para que te agarren ok en boca o cerca ya tenemos seis papás 6 y 14 zanahorias pero yo creo que las conseguimos todas o sea lo mejor aquí consigamos otros pero creo que tenemos casi todo un tonto un tonto un tonto hay que ir por éste aquí para qué a nivel de super fácil para el primero oficialmente el otro al tutorial sé que más adelante en este juego se ponen algunos como que más empiezan a aparecer algunas cosas más escondidas por ahí tienen su truquito vamos a subir yo me acuerdo que en algún punto hay una vaina que necesito usar los yuncas pero no me acuerdan que ahora ten mucho cuidado pero darte y los durmientes anda de puntillas ok ah ya 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 claro el mejor de todo hecho gracias por el otro Venga Listo Creo que son 10 Creo que el otro Lo conseguimos con el boss Que es el Magruñón ¿Saben qué juego es Pabito? También de Looney Tunes Hay uno que es del Game Boy Color Del viejo, el Game Boy viejísimo Esta parte aquí abajo Aquí hay algo Ah, mirad que sí Claro que sí Va 9 Va 9 No hay relojes No hay relojes de este mundo Porque como tal tenemos 10 Si contamos el del tutorial Ok La era de piedra Vamos a ver qué va a pasar Creo que aquí es la pelea Volvielo, no, no Hacer la salida Pero hay otro Pero hay otro ¿Qué se me quedó? Hermano, yo no agarré todo Voy a guardar tu posición Verde imagínate Entonces se me quedó uno Gracias, Mer Adiós Sí, adiós, Mer A lo mejor con uno de los dinosaurios que bajaba A lo mejor había una vaina abajo Se me quedó un despertador Y tres zanahorias Y tres zanahorias Qué mala suerte Qué mala suerte Va Va a estar en algún otro momento podemos volver Voy a hacer Guardar estado Listo Esto Esta zanahoria dorada puede ser tuya A cambio de 99 zanahorias Estamos cerca Mira, adivina quién necesita un empujoncito Esta es la pelea ¿Cuántos años tengo, amigo? 28 años, hombre Más allá que acá Mucho, mucho silencio Estoy cazando conejos Ya puedo tener mucho carisma Oye, conejo Oye, conejo Toma No, me hackeo acá Oye, conejo Se recupera rápido Tiny Toons Adventure ¿De qué es el juego? ¿Es viejo también o es nuevo? Listo Rapidito Me dio más golpe de lo que pensé Que me daría Pero bueno Vamos a terminar de agarrar los zanahones Tiny Toons Adventure ¿Pero de qué es? ¿De PC? ¿O es de alguna consola? Porque me suena Es de los Tiny Toons La versión de niños De los Tiny Toons En este nivel Voy a guardar tu posición Guardarlo, papá Sí, amigo Yo juego Me falta una zanahora Coño Sí Adiós, Mer De Sega Tengo que revisar En este no En este no me faltaron zanahores Tengo ¿De oros? Tengo A lo más me dice Una zanahora normal Bueno O sea, no sé De Sega Genesis Igual te hay que buscarlo Voy a tenerlo pendiente Para ver Para probarlo Para ver Yo creo que no lo he jugado A lo mejor para después Después de esto Aunque después de este Viene una secuela No Bueno, sí Más o menos Medio secuela Que es el de Botsitas Pero Pues Si Ah, José Cuando te iba a responder Lo de Si juego algún otro juego Juego Y Principalmente Suelo jugar mucho Minecraft Tengo un servidor y todo De Minecraft Modificado Estilo de vaina De supervivencia Zombie Y demás Tengo un servidor ahí Que usa un modpack Lo pueden conseguir En el Si se mete en el Twitch Ahí hay un enlace De mi grupo Del Discord Del canal Y ahí pueden ver El Y ver el servidor Que está abierto 24 horas Dedicado Y el enlace Del modpack Neitan para descargar Si tienen Minecraft En PC Y pueden entrar ahí Unirse a la comunidad Y demás Mira que tal De los piratas Eh Y Otro juego Aparte de Minecraft Juego a Skyrim Me gustan los juegos de terror Doctor Peniente Me teme más juegos de terror Pero Pero si me gusta mucho Lo de terror No Ahorita De momento No Gabriel Estoy pensando hacer Si se quieren Se unen Porque estoy pensando Si le va bien El servidor Y demás Y consigo Para levantar Otro servidor Eso tiene un poquito De costa y vaina Pero Su apoyo Si se llega Eh Estoy pensando Hacer un servidor Para teléfono De bellrock Ahí A ver Quizás uno Que sepa jugar Entre PC Y teléfono También Está entre los planes Pero de momento Solo PC Es la versión De Java No he jugado Tengo pendiente Si Ojalá se pueda Tengo mucha ilusión Con eso Yo creo que si Yo creo que si Poco a poco El canal Ha estado creciendo También en Twitch Particularmente Estaba empujando Más o menos El Twitch Porque Siento que en Twitch Es el que va a ayudar Más directamente En temas de eso Para poder mantener Los servidores Y abrir unos nuevos Pero si Yo creo que Se va a poder Y bueno Y juego eso Y otras cositas La verdad Que estoy ahorita Diversificándome Un poquito Ahorita estoy Con los juegos retro Pues me quiero Mira este está En el mundo Que hay de nuevo Despertadores Nueves 17 zanahorias Eh Necesitamos 100 Para desbloquear Este Esto Necesitó Una habilidad 35 Me hace Fondito Vale Bueno Vámonos Vamos a hacer La primera El de teléfono Amigo Claro Si 100 Casi que Al final Ya Eh ¿Cómo es que Se llamaba Este? Porque el otro Es el 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 No ¿Verdad? No me acuerdo Cómo se mete el tipo ¿Me da igual Barbarroja? No Digo tampoco No me acuerdo Es para que no me acuerdo El nombre De todo el Persona Es Cinco Objetos Como este Para obtener Un símbolo Reloj Cinco De esos Es para que hay uno ¿No? Ah Para entrar Al otro Lado Ok Vamos a Vamos a Vamos a Avanza Oh vale Roles Gracias 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 Tranquilo amigo No se preocupe Si se salió sin querer Mientras sepa el camino de regreso Aquí estaremos Estamos aquí En Tiktok En Twitch Que fegui Ah Esto es un juego ¿No? ¿No? Ok Vamos a ver El reloj Eh Cuidito papá Dame Lo Genial Vale ¿No? Para 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 la zonahoria El medio Ah Pero una zonahoria Normal Si Volviel No vale No te preocupes Amigo Gracias Muchas gracias Por seguirme ¿Esto se puede empujar? ¿No? ¿No? Esto sí ¿No? Sí Ah Pero no se puede empujar Para allá Yo voy a usar esto Para agarrar primero La zonahoria Dorada Creo que es mejor ¿No? Gracias ¿No está acá? Gracias Ok Subete aquí Pues mano Listo Necesito 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 Agarrar esta Yo puedo hacerse salto ¿No? Pues sí Así se puede Llevo dos De las casas Necesito Tres Me faltan tres Para que me den un reloj Aquí no hay nada Bueno Yo salté Bueno Un reloj Un reloj Un reloj Un reloj Un reloj Ok Ok En verdad que vos pago, tal vez le doy la patada primero. Yo me imaginé que eso iba a pasar. Coño, no agarran un checkpoint. Bueno, esto está cerca. Lo malo es que no respanean los bichos. Venga, dame la perla. Listo. Es el condenado ese. Me está lanzando la arena. Sí, está lleno. ¿Cómo voy yo o qué? Ah, ya, ya me acordé. Tengo que no me tiene que pegar. Espérate. Corre. Corre. Seguí un poquito jodido, ¿ya? Ok, ok. Listo Ni me acordaba que eso pasó Vaya Vamos al hueco ¿Dónde me lleva esto? Para acá Uff No, no No mucho La verdad creo que me resiste para acá Creo que pierdo unas zanahorias De las normales Creo que si pierdo todas las zanahorias normales Caigo Pierdo el nivel creo Pero normalmente me resetea Y pierdo las zanahorias que tengo encima Las normalitas de la vida Viste, ahí está mi vida Tengo dos de tres De las normalitas Y cuando agarré excedente Como voy a hacer ahorita Aquí ya Ah bueno, me faltan todavía Se recupera completo Aquí hay otra caja Vamos primero acá No hay dos No hay dos No hay dos No hay dos Puedo agarrar esto Pensé que iba a poder agarrar las tres Sí, yo la vi Eh, pero déjame Voy a hacerlo de este lado Para hacerlo de una vez Voy a montarme aquí Déjame, voy a ir a buscar ahorita la otra caja Gracias por el dato Que hay por el Eh, por aquí hay algo Podemos, vamos a hacerte una vez Vamos a hacer este Que creo que Solo necesito una caja O sí Necesito varias Necesito varias Que ladilla Bueno, vamos a usar Vamos a hacer lo otro primero Allá no hay esta caja Subimos para acá Y después agarramos dos cajas de aquí Y nos la llevamos Quiero llevarme este Gracias Vamos a subirnos para allá Ok Vamos a agarrar dos cajas Una cajita más Creo que nos hace falta aquí Mira No jodas Ese bosboni está Potente Vale Es como carga de sol Eso es por las zanahorias ¿Cuántos llevo? ¿Cuántos llevo? Coño, no me muestran Ah, no Tengo cuatro de nueve Y nueve de siete Me faltan dos cajas Para que me den otro reloj Pero todavía quedan unos cuantos relojes Que va a ser loco Necesito cajas Como que sí Bueno, lo maté Mate que llevo una caja Gracias, amigo Ah, está haciendo trevado Tranquilo que es su tarea Ah Sí, no Necesitaba dos cajitas Eh Gracias por la inspiración, amigo Gracias Uf, casi me voy ahí No sé por qué Pero se desniveló la vaina un momento Vaya, vaya Haga esa tarea Haga la ahí Y termine Rapidito Más rápido Mejor Y salga Y que salga bien Que eso es importante Listo Estamos aquí Ven De mano Siempre me pegan O sea, yo no No le doy bien Al timing En el salto ¿Esto para dónde va? ¿Acá? ¿Qué hay que arreglar? No le doy nada Porque es un checkpoint Ahí ya sí veo algo Creo que tira como que su Su garra Como si la tirara Y se le volviera copla Es raro No lo había pensado Que lo preguntaste ¿Verdad que tira? Parece la garra Me lanza como un boomer ¿Ah, no? Ya sé Míralo Ah, ok Hay que hacer eso Tres veces Vale Ajá Las pinzas Creo que es eso Ya no tiene mucho sentido ¿Eh? De lanzar las pinzas Pero Bueno Luna y tumpas Que se va a hacer aquí Estamos con un conejo Que camina y habla Pues Listo ¿Aquí hay algo? ¿No? Creo que Me imagino que Habrá que correr Con esto para allá Así no Pero Me encantaron la idea Ni idea Ni idea Yo le doy Porque La vaina se agita Pues A ver A lo mejor Hay una vaina Escondida En alguno O sea La verdad Es que no No estoy seguro Si la palmera Da algo Sí Ya vimos ¿Qué dice aquí? No dar comida A los tiburones Vamos a darle comida A los tiburones ¿Quieres agarrón ¿Quieres agarrón? A los tiburones A los tiburones Y con esto Y con esto Escapamos Ya listo Lo pillé Ya tenemos 99 Mariko No podemos Arramar Las bichas De estas Hay que gastarla Vamos a esperar Para que baje Estoy seguro No creo que nada Bueno Si me lanzo Al agua Con los tiburones Tengo que se canse Mi mano No te lo puedo derrotar ¿No? Sí Presumo eso No Casi lo bota Al agua ¿Ustedes se fijaron Que es lo que hizo eso? Estaba viendo El chai Y no me di cuenta Bueno ¿No lo que? Hay un checkpoint Vamos para allá Esta vaina nos abrió Nos abrió algo Del otro lado, ¿será? Vamos a regresarnos para ver Ah, huevo, nada Bueno Volteate ¿Sabes qué tal la vaina? Vamos a regresarnos, vamos a ver ¿No será esto? Vamos a regresar Ah, lo monté un timer, ¿verdad? Vamos a regresar ¿No? ¿Verdad qué? Para eso me queja aquí Otro relojito Estoy buggeado Se lo dicen Hermano Estoy disorientado No veo No sé dónde Que estoy abriendo Ah, ahí está el tiburón Condenado Creo que lo que regresa ¿No? Ah, pero yo me puedo regresar por allá Yo no Yo soy huevón Aria 51 De la Play 2 Ah, yo creo que se cual le habla Y después hubo una secuela O era una O era la misma Pero en versión de Xbox Que hubo una de 360 Que también estaba potente Creo que son de los mismos Que es un shooter Pues Le disparo contra alienígenas Eh... Vamos a ver Aquí hay una Creo que esta es la última Que nos falta ¿No? ¿Papá? Aposo, dale Te aprovechaste que no vi Que estabas ahí Usar esta capa suave No Vamos Pero me falta Una cajita ¿Verdad? Vale Ahí tengo que colocar Una cajita Listo Papá Conseguimos todos Nos faltan dos Nos faltan dos Y una Y una zanahoria De oro Yo no puedo hacer Ese salto Creo que es más fácil Yo hacer el salto Desde ahí arriba Que Puedo agarrar esa caja Vamos a agarrar Esta otra caja Espera Vamos a tratar De hacer eso Si no Tratamos de hacer Una escalera De tres niveles A ver Pero lo veo Como alto Listo Mátate Loco Listo Tiene nada Tiene nada Tampoco No 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 está ¿Qué es esto? Ok Este lo puedo agarrar ¿Dónde sale? 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 Toma Agúo Todavía no Estamos cerca Estamos cerca De acabarlo Este nivel Bueno Bueno ¿Qué? Pues no Toca el jefe El otro El barbú Pele Eso Sabroso Ya Verga Me ha salve Y el otro El otro Pensé Que me había dado Hoy hubiera esperado Bueno Lánzale 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 Tampoco Hermano ¿Para dónde estás apuntando? Dios Sí Vaya Fuera De aquí Vámonos Para acá Aquí no hay nada De la pelea Aquí no hay nada Aquí otra vez no hay nada Vamos a ver cómo es este pedo Ven aquí Viserable Y chutle Joder Obrú Lítante Hermano No hay nada Joder 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 P.L. es sabroso ya Pensaba que lanzarlo en cualquier lado iba a bastar Venga, apaga Cállate amigo, placer que hayas pasado Es una excelente noche No, no Me asustó, lanzó como un loco ahí, placer, placer Venga Venga, 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 venga Atrás Venga, venga 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 Mañana seguramente volvemos Ahí de las dos o tres Hacemos otro y después otro nocturno Trato de hacer como dos al día Pero creo que mañana sí Por qué cosa llovizo, perdón Va a estar otra vez prendido Nos vemos mañana Seguro que sí Por aquí, por Twitch Listo, mira Acabado Vamos a recoger nuestro relojito Creo que nos falta una zanahoria Qué bólogo Nos faltó una ¿Dónde se habrá quedado esa dicha? En... Bueno Por lo menos conseguimos todos los relojes Por lo menos conseguimos todos los relojes Ah, bueno, pero... ¿Puedo dejarlo hasta aquí? Pero has dejado cosas Sí, sí, sí No me reproches, por favor Sigue el camino rojo de los piratas Soy Donay ¿Cómo estás, amigo? Un saludo Venido Salva, por favor Sí Igualito yo también voy a hacer lo propio aquí Gracias, Mer Adiós Sí, adiós, Mer Vamos a... Guardar estado Aquí Listo Eh... Se desbloqueó una vaina aquí Pero esto está cerrado Porque yo creo que necesitamos conseguir primero esto Ah, vamos a comprar la zanahoria Aquí para comprar una zanahoria Sí, aquí está Listo Gracias, amigo Gracias por esa suscripción Se aprecia mucho Vamos a hacer un guardado de estado Listo Eh... Los años 30 Este necesito 40 ¿Cuántos llevamos? No sé cuántos llevamos Debo estar cerca Este necesito 30 La edad de piedra Ah, yo creo que sé cuál es Se llama... El juego se llama Box Bunny Perdida en el tiempo, amigo Es un juego que salió en el 99 Es viejísimo Salió para Play 1 Y para PC en su momento Estoy jugando ahorita La versión de Play 1 En un emulador Muy bueno Súper recomendado Creo que el mundo que está atrás Es el de la era medieval Yo me acuerdo de ese Este es el de la mafia De los 30 Este es el de la mafia He jugado por nadie, amigo Pero no en directo No aquí en vivo Tengo pensado hacerlo en algún día Un día sentarme a jugar un poquito Ah, mira que hay otro Hacerlo en vivo ahí Jugar un poco Pero todavía no me he sentado Para hacer eso Tengo pendiente De jugar ahí un poco Podemos Creo que lo voy a dejar hasta aquí Creo que lo voy a dejar aquí Y mañana regresamos Como a las 2 o 3 Creo que las tenemos bien Me lanzo ahí Para continuar aquí con Box Bunny Creo que lo vamos a poder En la segunda sentada Creo que lo vamos a poder terminar Porque ya estamos aquí Nos falta el de la era medieval Claro Después nos vamos a bloquear Algunos mundos De las otras eras igual Pero Creo que estamos Relativamente cerca Ni tan largo es Para terminar esto Aquí se sube Sí 25 ¿Cuántos tengo? Tengo 19 Ah, bueno Hago esa misión Probablemente se desbloquee Este ¿Y los otros cuánto cuestan? 50 ¿No? 150 zanahorias Tengo 51 Estoy muy verde Este es el que cuesta 50 Vale, vale Bueno Necesito 100 Para que me den Una zanahorita de oro Aquí Pero bueno Soy Donai Amigo Voy a dejarlo hasta aquí Porque ya llevo un ratico Streamiendo Eh, hermano No, ya vamos a cortar Mi amigo Mira, llegamos a la zona De los 30 Pero lo voy a dejar para mañana Para darle una sesión fresquito ahí Para continuar por acá Mira, mira Al bobón aquí Y así terminamos Creo que lo podemos terminar En la siguiente sentada Le damos corrido Quizás unas 3 horitas Ahí Un poquito más Y creo que Acabamos el juego Y así lanzamos este Y empezamos el otro Así va, amigo Mañana Mañana Creo que En la tardecita Mañana en la tarde Ponte tipo 3 Bueno, aunque Hora de Venezuela Pero voy a tratar mañana De conectarme Eh, igualito Pendiente ahí Igualito de aquí Se notifica Una vez que yo esté en vivo Si ponen la campanita Más fácil todavía Sí, mañana podemos terminarlo Y así podemos ver Que otros juegos ahí Tengo ganas de darle Jueguitos retro Ah, voy a buscar ese Que me dijiste El de Tiny Toons Me llamó la atención Ay, ¿y sabes cuál es bueno? Hay uno que ama De mis adventures Y vaina de Que no me acuerdo Si sabes Lo que son como unos muñequitos Pero como negros Pero también son parte De los Looney Tunes Pero son como que Un spin-off Una vaina Ellos tienen un jueguito De Play 2 Que yo me acuerdo También que era buenísimo No me acuerdo bien Cómo se llama También hay un juego Del Pato Donald Creo que es Que es muy bueno Creo que también Está para Play 2 Eh, no he jugado Roblo en mucho tiempo Amigo, pero Tengo pendiente también Es más, yo conseguí Un modo de juego Que me gustaría Lanzarme ahí Para que Para que la gente Quis jugar Porque ya me han dicho Varios para jugar A Roblo Y estaba buscando Modos de juegos Para lanzarme un día Aquí En vivo Y Me lanzo a jugar Un poco de Roblo Aquí con la gente Aquí en línea Aquí en el en vivo Entonces Eso también lo tengo Ahí en la lista Pero bueno Tengo un montón De juegos ahí Para lanzar Y esa sombra No muestra nada Curioso Pero bueno Pero bueno Vamos a Nos vemos En otro momento Mañana voy a estar En vivo aquí Y por Twitch Gracias amigo Y bueno Ya saben El que se unice También se puede unir Tengo un grupo De Discord Si se mete En el Twitch Está fijado En los En el chat Ahí también se habla Sobre el tema De los servidores De Minecraft Que tengo El canal Tiene un servidor Dedicado Para Minecraft Java Temático De vainas de Supervivencia Zombie Y ahí planeja Futuro De otros Servidores Y bueno Ahí también Actualizo Sobre temas Del canal Y de futuros juegos Pero bueno Igualmente Pentes por acá Chavita amigo Buenas noches